Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a un capítulo de opinión tristemente y evidentemente negativo respecto a la web que tan de moda está ahora mismo titulada como Mirabia o Mirabía, dependiendo de la persona que lo pronuncie antes de empezar como siempre, sin más dilación, dentro de intro Bueno pues me dispongo con 40 gradacos que tenemos actualmente en mi querida Sevilla a grabaros este vídeo para que no caigáis en los mismos errores que he caído yo yo sin conocer para nada esta página, me adentré a pedir un poco a sabiendas de que podía pasar cualquier cosa y me ha pasado, ¿vale? me ha pasado hace un tiempo ya en este vídeo donde enseñé un lotazo de suite del copete que pillé hace relativamente poco, conté la experiencia de una forma más o menos breve pero para hoy domingo pues la verdad es que me gustaría expandir un poco básicamente lo que me pasó la cuestión es que cuando tú inicias sesión por primera vez en esta plataforma incluso si no te invita nadie, muy fuerte la verdad te dan, si no recuerdo mal, un 25% de descuento y dices tú, joder, maravilloso, ¿no? pero claro, tú entras en una página web que desconoces totalmente y dices tú, un 25% de descuento vamos a ver los precios, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? porque claro, evidentemente yo la he utilizado para videojuegos pero cualquiera que esté entrando en este vídeo puede que la haya utilizado como mi novia por ejemplo para productos de cosmética y belleza para comprar ropa, para comprar alimentos, ¿vale? porque es que también se venden alimentos en esta página web, ¿vale? Miravilla, básicamente para que sepáis, porque muchos estaréis dudando si sí o si no Miravilla es como una especie de market shop gigante, ¿no? un marketplace básicamente donde supuestamente vendedores profesionales ponen a nuestra disposición una serie de productos para que los podamos comprar al precio que a ellos les salga de las narices eso es Miravilla, ¿vale? Miravilla no es Amazon Amazon, por si no lo sabéis, tiene sus almacenes principales donde ciertas personas le venden a Amazon unos productos o delegan en Amazon la responsabilidad de esos productos y Amazon se encarga de la distribución, la gestión de devoluciones, etc, etc aquí no si habéis comprado alguna vez en el FNAC sabréis que cuando no lo vende FNAC que sería equiparable a Amazon te pone vendido por X por fulanito, por meganito, etc, etc, ¿no? incluso Amazon dentro de su propia lista de vendedores te puede encontrar gente que te... no sé, o sea, una empresa vamos a llamarla armario, que es lo que tengo aquí armario, armario SL que te vende un juego, una guitarra y te pone vendido y enviado por esa persona pues Miravilla es básicamente esa parte de Amazon esa parte oscura de Amazon donde personas que nadie sabe quiénes son o empresas, teóricamente pueden vender sus productos ¿cuál es el hándicast aquí? pues que, al menos por lo que yo estoy indagando hay muchas marcas falsas que venden sus productos ¿cómo lo hacen? pues simplemente se registran en la web como si fueran vendedores te puedes encontrar a gente que lleva años en el negocio de los videojuegos como por ejemplo WACAP y sabes que no vas a tener problemas independientemente de que los precios sean más altos o más bajos ¿vale? ya eso lo dejamos aparte pero tú sabes que ciertos vendedores pueden ser buenos y entonces aprovechar los descuentos de la página web porque es nueva porque está en modo promo, etc para conseguir una serie de productos que pueden tener estos vendedores que te pueden llegar a interesar por H o por B pues puede estar muy bien ¿qué pasa? que si tú te metes a comprarle a vendedores aunque tengan infinitas valoraciones pero que no sabes quiénes son te pueden pasar cosas como las que me han pasado a mí esto ha sido una doble culpa ¿vale? y sinceramente no es por echar balones fuera pero creo que ninguna ninguna responsabilidad puede recaer sobre mí y soy el único que ha salido perdiendo os explico mi situación yo creo mi cuenta en la aplicación me dan el 25% de descuento y en ese momento está de oferta el Zelda Skyward Sword de Switch y yo me pongo a buscar otras cosas porque claro te dan un 25% con un descuento máximo creo recordar que era de 15 euros entonces ese juego estaba a 30 pavos con lo cual se me hubiera quedado pues no sé ahora mismo creo que eran 20 y poco más o menos 23 o por ahí y claro no llegaba a los 15 descuentos totales entonces yo que soy un ansioso y me gusta exprimir esos descuentos al máximo posible pues digo voy a buscar otros juegos que me puedan interesar filtro por videojuego y ahí empiezan a salirme réplicas y réplicas y réplicas no digo réplicas me refiero a que hay un montón de vendedores vendiendo los mismos productos empezando si lo ordenas de menos a más por ejemplo por juegos de PC a un euro algunos de segunda mano otros normales etc etc ¿qué pasa? que la mayoría ponen fotos cogidas de internet es decir no te muestran el estado real de esos productos entonces tú no sabes si de verdad va a llegarte un juego precintado perfecto de edición española o no porque dependiendo del vendedor así son las descripciones y aquí es donde empieza la trifulca con esto como Mirabia no está especializada en videojuegos pues nadie le obliga a poner una descripción detallada del artículo entonces claro yo tonto de mí pues digo venga vamos a ir filtrando qué hay de oferta y me encuentro un Valkyrie creo que era Valkyrie Revolution si no me equivoco la remasterización del de Playstation 3 que está en Playstation 4 precintado vendido por un vendedor que tenía bastantes valoraciones positivas me meto en la descripción efectivamente versión para España para Italia por fotos de la gente no porque el tipo lo dijera ¿vale? digo bueno vale última unidad me la voy a jugar puede ser que sea un nota o una tienda que tiene una unidad precintada de este título estaba un precio un poquito alto ese juego en 20 te lo puede encontrar todavía por 10-12 más o menos en un buen estado ¿vale? pero precintado es verdad que por debajo de 18-20 no te lo encuentras y era el precio que tenía entonces con el descuento se me quedaba pongámosle aproximadamente en 15 y aparte como todavía me quedaban otros 3 eurillos de descuento más o menos por pulis pues dije me voy a pillar el Insound Mind que es un juego que yo llevaba detrás de él bastante tiempo la versión de Switch estaba como en todos lados a 40 pavos en aquel momento y dije evidentemente no teníamos versión Playstation 5 digo bueno pues no es mala idea de Playstation 5 sabéis los que lleváis tiempo con el canal que yo no tengo Playstation 5 pero si me encuentro una oferta colosa la pillo total el kit de la cuestión es que al final ese descuento se me reparte entre todos y por tal de pulir esos casi 3 euros que me quedaban de descuento al final acabo pagando el pato de repartir los 15 euros entre los 3 ¿vale? porque tú no repartes como a ti te de la gana el descuento y se aplica lo máximo posible en un artículo y lo mínimo en otro no se reparte equitativamente en función del precio de cada uno que a priori tú puedes decir oye Nico pues está bastante bien el sistema sí pero espérate porque ahora viene la trifurca viene ahora yo recibo 3 paquetes uno de cada uno de los vendedores el Zelda me llega precintado perfecto el Valkyrie me llega precintado pero con un montón de rozones raros el precinto como levantado por un sitio un resto de un de un lo diré de un precio puesto de estas etiquetitas naranjas de las tiendas de barrio pues con un resto de eso como de haberlo tenido puesto y haberlo levantado y después como un resto de pegatina antiguo como si lo hubieran comprado en Amazon lo hubieran puesto en una tienda en persona y después se lo hubieran quitado para venderlo por aquí un poco raro pero bueno llegó en condiciones se veía que la caja estaba nueva yo miré a contra luz parecía que estaba todo en orden digo vale como no lo pienso de precintar menos hasta ahora no lo voy a jugar todavía pues lo dejo precintado no hay problema y el palo llega con el Insound Mind os dejo pantallazo vale porque es que desgraciadamente el vendedor que lo voy a decir abiertamente se llama Gamerzone vale es este perfil que os estoy dejando por aquí tiene 3000 valoraciones si no recuerdo mal porque es que encima fijaros si sois gilipollas que ha bajado el Insound Mind de Switch ya sabiendo que me puede volver a llegar americano como me ha llegado el otro lo he vuelto a pillar por si acaso ¿qué pasa? os explico cuando yo compro este producto a mí me pone que tengo 10 días para devolverlo y sin ningún tipo de problema o sea como es vendido por un vendedor pero enviado y gestionado por Mirabia como si fuera Amazon como que ellos se hacen responsables y yo devuelvo en tiempo y forma vale entonces a mí me llega yo lo abro veo que es americano y digo con las dos manos ¿sabes qué te digo? o sea no te pedí un juego americano específicalo en la descripción específicalo en la foto ponlo en algún sitio porque esto se llama publicidad engañosa y es un delito vale o no entonces pues nada yo cojo ese paquete y tal y como me viene le escribo al vendedor le mando las dos fotos le digo mira voy a solicitar la devolución te rogaría encarecidamente que la aceptases ¿vale? lo meto en el sobracorchado tal y como venía y como estaba bastante lío en el trabajo hasta los 6-7 días o así no fui a correo ellos en ese momento me acuerdo perfectamente ponían estrictamente que tenías 10 días naturales para devolverlo yo lo devuelvo el día 6 o el día 7 tampoco es una locura normalmente solo voy al día siguiente porque no me gusta devonarme con las devoluciones no quiero que más piensen de mí pero ese día me pilló liado con el trabajo no pude ir hasta el lunes siguiente ¿vale? ¿qué hago? ¿qué hago? mentira lo recogí un viernes que fue el día de la oferta que por ahí lo tengo del taikonosuyin cuando me llegaron lo recogí en el trabajo de mi novia llegué a casa los abro pido la reclamación abro la devolución me la aceptan automáticamente porque estoy en tiempo ¿vale? estoy en tiempo han pasado media hora como mucho y automáticamente el viernes siguiente 7 días después un poco menos de 7 días yo lo devuelvo ¿qué pasa? ¿qué pasa el sábado? pasa el domingo día 8, día 9, día 10 y llega el lunes llega el lunes que encima es una tienda creo de Málaga o sea que está aquí al lado que es que correo y dice pum Sevilla Central Málaga del tirón o sea el lunes le llega le llega a los 10 días y una hora 10 días y una hora ¿vale? es muy fuerte es muy fuerte se queda bloqueado de repente yo no sé qué pasa a mí me pone que el vendedor tiene hasta el 16 de junio estoy grabando esto a 20 ¿vale? a 20 lo estoy subiendo el domingo 23 día de las elecciones pero yo esto lo estoy grabando el día 20 de junio y a día de hoy he abierto 3 veces chat para reclamar esta devolución me alegan constantemente creo que no tengo pantallazo de esto pero si hace falta si me da tiempo incluso abro otro chat para ver si me vuelven a decir lo mismo que es que yo no he devuelto el producto en tiempo y forma y que claro que entonces el sistema se ha quedado bloqueado y que ahora ellos no pueden hacer nada digo mira tú nada más que tienes que darle un botoncito porque yo sé cómo funcionan estas cosas el producto se ha enviado tal cual digo tengo pruebas fotográficas tengo pruebas videográficas tengo las descripciones que puso el tipo tengo las conversaciones en las cuales GamerZone de los Cuyons no me responde ninguno de los mensajes que le mando o sea al principio yo le escribo y le pregunto si tiene cuando lo recibo a Americano le digo oye tienes la versión española porque es que yo estaba buscando esta versión y tú no lo pones en ningún sitio y me dices es la única de la que dispongo y eso tengo pantallazo lo dejo por aquí aproximadamente es lo que me dijo y a partir de ahí yo de buena fe le voy diciendo oye por favor puedes confirmar la recepción del artículo es que me ha llegado mal el sistema está bloqueado imagino que tú tienes un botoncito donde puedas darle a aceptar o sea esa persona llama la X llama la tienda llama la empresa se ha quedado con mi dinero ¿vale? se ha quedado con mi dinero abiertamente os lo digo porque ya ha pasado más de un mes con lo cual puedo decir abiertamente que están haciendo una apropiación indebida y desde aquí lo denuncio aunque sean 16 euros con 38 o una cosa así que podéis decir es una nimiedad sí bueno es una nimiedad pero es que hace cuatro años me estafaron 255 euros por Gualapó con una suite que nunca me enviaron hace un mes y pico subí este vídeo donde me cerraron la cuenta de Gualapó porque le salió de los mismísimos a Gualapó y yo ya estoy un poco quemado ¿vale? y como tengo este medio y este canal de difusión pues vengo aquí a darles caña a todos los cabrones porque así ese es el nombre que tienen a todos los cabrones que intentan estafarnos ¿vale? porque ese es el nombre que tienen y me suda el carajo si este vídeo me lo chapa YouTube y no me deja monetizarlo porque me importa más que os informéis y que no os hagan la misma jugarreta que a mí ¿vale? porque hasta ahí llegaría la broma entonces yo os digo yo soy tan tonto que encima de que no me responde el vendedor ahora vuelve a estar de oferta este y con un segundo cupón de compra tal y cual le he vuelto a comprar la versión de Switch pero es que no lo he hecho desde mi cuenta lo he hecho desde la cuenta de mi novia y en cuanto reciba el artículo no sé cómo no sé cómo pero pretendo establecer las medidas oportunas para recuperar ese dinero porque estoy viendo que Miraví no va a hacer nada por mí no está moviendo un hilo no está moviendo nada tengo vamos o sea en todas las conversaciones a cada cual más bien queda o sea siempre mariquita se unió a la conversación es que no puedo hacer nada se lo he pasado al departamento legal estamos agilizando tu trámite de verdad disculpannos es que es un problema informático bueno siempre escurriendo el burto y balones fuera señores que son 16 euros de mierda vamos a ver vamos a ver son 16 euros de mierda si llegase una compra de 500 euros si yo compro una rumba y me mandan un ladrillo ¿qué pasa? me veo desprotegido me veo desprotegido peor aún sigo echándole tierra encima a esta página para que veáis lo poco que me gusta y que si no fuera porque de vez en cuando me entra un cupón de esto que digo es que lo tengo que gastar porque merece la pena os prometo que no compraría nada hace 25 días o sea 5 días después de esta historia van y amplían el periodo de devolución a 30 días pues mire caballero aunque sea con carácter retroactivo aplíquemelo porque es que encima el problema es que ha llegado fuera del plazo ¿yo qué culpa tengo? o sea yo tengo un resguardo y tengo un comprobante de correo que os voy a dejar por aquí pantallazo también para que lo veáis yo entregué el producto ese viernes que os digo 7 días después de pedir la devolución 3 días antes de que se acabara el periodo de devolución o sea yo lo he hecho correctamente no he rozado ese juego tengo las fotos impolutas tal y como estaba se fue al sobre o sea tal cual y esa persona seguramente se lo haya vendido a otro primo que no sabe ni siquiera que es una versión americana y le acaba de meter por un juego que a lo mejor en América yo que sé por cuánto se habrá traído se habrá traído una caja de importación habrá costado 5 euros cada uno y los está vendiendo a 20, 25, 30, 40 euros cada juego señores eso se llama estafa esto no es libre mercado esto es tener muy poca vergüenza la página es una mierda el soporte es un mojón y por otra parte tenemos los vendedores fraudulentos así que de verdad desde aquí os lo digo ya ya hablaremos en un futuro de cómo comprar videojuegos baratos en Mirabia si es que consigo que esta segunda transacción salga bien que no me fío que no me fío pero sé que hay otros compañeros que este juego en versión Switch sí que lo han conseguido versión europea que es que encima ni siquiera es para España seca que es que es versión europea que es que me lo puedo encontrar en cualquier lado pero bueno por expandir este vídeo por expandir la experiencia y dar una opinión un poquito más real del contexto he vuelto a caer en la tentación lo he pillado me ha costado 11 pavos vamos a ver qué es lo que me llega vale no lo sé estoy grabando esto lo pedí ayer seguramente me llegue pues no lo sé mañana viernes me llegará el lunes que viene no lo sé de verdad que lo desconozco pero quiero ver qué es lo que pasa con este vendedor qué es lo que pasa con esta página web y qué es lo que pasa con el soporte porque a mí me parece sinceramente que me están estafando y se están riendo en mi cara si te ha pasado algo con Mirabia y quieres que hagamos algo en conjunto como dije en el vídeo Wallapop por favor deja un comentario reseñame por aquí qué mala experiencia o bueno en su defecto que puede ser que solamente lo haya tenido yo pero deja en los comentarios lo analizamos y vemos cómo operamos al vídeo siguiente cuando ya os cuente la experiencia completa y vemos si esto se ha resuelto de aquí a no sé vamos a darle un tiempo prudencial porque somos buena gente tres meses pues nada dentro de menos de dos meses hablamos de nuevo hago un vídeo de nuevo y os cuento qué tal va esta gestión pero vamos ya os adelanto yo que lo más probable es que no me devuelvan el dinero y que haya perdido los 16 pavos el cupón de descuento y encima el juego que ya lo tendrá otra persona en su casa por cierto nuevamente sin saber que eso es una versión americana y su hijo se lo estará jugando en inglés o su niña o él mismo sin tener ningún tipo de información y con una publicidad engañosa con una apropiación indebida por detrás o un delito de estafa etcétera etcétera yo digo que esto a mí me parece brutal ¿no? pero bueno si empezamos a coger por los cojones a todos estos cabroncetes pues igual hacemos un poquito más de presión así que nada señores espero que os haya gustado el vídeo a mí personalmente me desagrada bastante tener que hacer este tipo de contenido pero es lo que hay hay que denunciar a este tipo de personas así que nada que nos vemos en el próximo si te ha gustado si te ha servido ayuda si quieres comentar si quieres empatizar conmigo suscríbete dale a la campanita te puedes unir al canal por un módico precio creo que desde un 0.99 al mes puedes apoyar al contenido para que traigan medios técnicos y cositas un poquito cada vez mejores y también para que sofoque este calor que no va a haber un dios que haga un vídeo en verano y por aquí te dejo un vídeo que creo que te va a encantar y una lista de reproducción con todos los vídeos de opinión la mayoría desgraciadamente malos sobre diversas tiendas y plataformas web que venden videojuegos así que nada señores hasta más breve adiós